¡Qué buen tema esto del cuarteto! Buena música, ¿eh? ¿Volvió Rodrigo o no? ¿Está podrido? ¡Qué grande, Nico! Le mandamos un beso grande. Bueno, muy bien, para conocer cómo debemos prepararnos con esta nueva normalidad... Sí, palabra que hemos escuchado varias veces. Sí, escuchado sobre todo del gobierno, obviamente, queremos saber un poquito más de eso, de los preparativos, de cómo manejar esta situación y es por eso que recibimos a la médica internista e infectóloga, la doctora Victoria Frances. Bienvenida, Victoria, ¿cómo estás? Buen día, bienvenida, ¿cómo te va? Muchas gracias. Bueno, hablando de esta nueva normalidad, primero, poner un poquito el contexto. ¿Qué sería la nueva normalidad? Porque quizá también hay algunos uruguayos que se preguntan, bueno, pero ¿cómo es? Nos tenemos que preparar para esta nueva normalidad. ¿Cómo sería? ¿De qué estamos hablando? Y bueno, es muy difícil, en realidad, hablar de esto. Creo que de las cosas más importantes, es aprender a vivir, digamos, y a relacionarnos de otra forma con esto que habíamos llamado como la sociedad de metro y medio, digamos, ¿no? De mantener la mayor normalidad posible en nuestras actividades. Hay mucha gente que ahorra toma su trabajo, que estaba en teletrabajo, y que ahorra toma de vuelta presencial y demás, tratando de mantener las distancias, siempre a más de un metro y medio. Bueno, el uso de tapabocas, tratar de evitar todo tipo de contacto en cuanto a saludarnos con besos, con abrazos. Sí, que los uruguayos, por otra parte, somos muy de abrazarnos, nos lleva a eso, vemos al otro y ya queremos, ¿cómo andás? Tratar de mantener las medidas de prevención, de una buena etiqueta de la tos, que si estamos enfermos, avisemos y no concurramos a trabajar. Hay muchas cosas que tenemos que cambiar en la forma de vincularnos, digamos, para tratar de mantener las medidas de prevención, a pesar de que se estén retomando las actividades. Hay muchos especialistas y médicos que hablan de que ese famoso pico, al que todos creo le tenemos mucho miedo, incluso las autoridades, llegaría a finales de mayo, principios de junio, además estaría acompañando los primeros fríos más intensos. ¿Acompañás esta teoría? Es que no sabemos, no sabemos qué es lo que va a pasar. En realidad, es verdad que este tiempo, digamos, en el que todavía están controlados los casos y hay una poca circulación, digamos, a nivel comunitario, nos ha ayudado mucho para prepararnos, en realidad, para la llegada, ¿no? A preparar protocolos, a preparar la asistencia extrahospitalaria, a preparar un montón de cosas que eran fundamentales. ¿Cuándo va a llegar el pico? No lo sabemos. La verdad es que no lo sabemos. Pensamos que con el aumento, en realidad, de las actividades y el aumento de la circulación de las personas, va a haber aumento de los casos. ¿Cuánto tiempo después? No lo sabemos, en realidad. Pero probablemente, para este mes de mayo o para junio, ya estemos hablando de varios casos más. Victoria. Nada, hay que monitorear. En estos momentos o en estos meses en los que vamos a entrar, tanto con el cambio de clima, como también con la vuelta a esta nueva normalidad, salir a la calle, estar en contacto unos con otros, hay otros virus que también se van a estar contagiando. ¿Cómo hacemos en caso de tener algún síntoma, de sospechar de que nos sentimos mal? ¿Qué medicamentos podemos tomar? Sí, bueno. En realidad, frente a todo, por más que van a circular otros virus, no sabemos cuánto, en realidad. Por suerte, ha habido una muy buena adherencia a la comprensión de la campaña antigripal, que eso era fundamental también para no sumar problemas. En realidad, no tenemos demasiadas formas de darnos cuenta cuando tenemos, en realidad, síntomas virales o una infección respiratoria. No tenemos muchas formas de darnos cuenta si es por coronavirus, si es por otros virus respiratorios. Lo que sí es cierto es que las medidas que se toman de prevención para el coronavirus sirven para todo el resto de los virus respiratorios porque la transmisión es igual, por contacto y por gotitas. Entonces, es muy, muy importante extremar la precaución. Y como no sabemos, en realidad, a la hora de, bueno, que estamos con dolor de garganta o un poco de fiebre o de los musculares y demás, ¿qué virus es? Bueno, no concurrir a trabajar y hacer el diagnóstico correspondiente. Victoria, ¿qué pasa? Porque uno a veces está medio como confundido. Obviamente, creo que nos pasa a todos. Ayer, por ejemplo, miraba el informativo de Telemundo y veía imágenes de muchos adultos circulando que venían de afuera, que pasaban por el peaje. ¿Qué pasa? Que ahora abren los locales por 18 de julio con un nuevo protocolo. A uno piensa que mira, va a trabajar y vuelve a su casa, pero ve gente que se mueve, se moviliza, va a la rambla o va a la plaza. ¿Se puede permitir en esta nueva normalidad ya empezar a abrir un poquito, no ir tanto solo a trabajar y volver, sino que puede, de repente, manteniendo la distancia, con tapabocas, además, ¿se puede ya avanzar un poquito más en la movilización? Y bueno, en la situación en la que tenemos hoy, con pocos casos en realidad de transmisión comunitaria, mientras uno siga manteniendo, en realidad, las medidas de distanciamiento físico, mantener un metro y medio, tener una higiene de manos, utilizar todas las medidas de precaución que tenemos al alcance de la mano, bueno, en realidad, podríamos estar hablando de que la gente pueda caminar y demás. Es una discusión enorme, tenemos que seguir, digamos, que donde no, hay como un debate que es medio estéril al respecto, porque, digamos, llevamos un mes y medio prácticamente de aislamiento, es lógico que la gente quiera salir de vuelta, bueno, lo que hay que apuntar ahora es a monitorizar... Lo siento que después de Semana de Turismo se vio un cambio ya de actitud, ¿no? Ya hace unos cuantos días que venimos con más circulación. Exacto. Y el mensaje ahora también desde el gobierno, en realidad, al retomar la actividad presencial en todos los ministerios y demás, es de, bueno, de empezar a abrir la circulación. Sí, claro. El tema también es que tenemos que tener muy claro que esto, en realidad, puede traer mayor circulación de casos comunitarios y que tenemos que estar muy prontos para monitorizarlos y parar un poco la circulación de vuelta. Claro. Yo creo que la gente, me da la impresión, esto es a título personal, en el 80% de los casos, cuando vino la recomendación del gobierno, hizo caso, ¿no? Yo creo que un 80% de la gente hizo caso, que es mucho. Y me da la impresión de que se preparó la gente para algo que no sucedió. Entonces eso también, esa liviandad de lo que pasó, que comparado con otros países no pasó mucho, hace esta reacción de la gente. Un mes, un mes y pico, seis semanas, cinco semanas, guardado, tengo la necesidad de salir. Me parece que no sé lo que no pasó, sino que hay mucha gente que tiene necesidad de salir a trabajar, que tiene necesidad. Por eso mismo. Y también estas otras medidas que ahora, bueno, de a poco como que se está volviendo a esta normalidad, como decíamos. Pero la pregunta es, si viene, se viene fines de mayo, junio, y comienza a caer el virus, ¿no? Con más fuerza, con más casos, ¿qué va a pasar con la ciudadanía? ¿Se volverá a quedar en casa? Y es muy difícil de saber. Lo que pasa es que también es verdad que nos da como una sensación de seguridad esto que pasó, de que se hayan podido controlar, que la situación esté bastante controlada, digamos, sobre todo el primer foco inicial y los primeros casos iniciales nos da como una cosa que decimos, bueno, capaz que no va a venir. Y en realidad eso es un pensamiento erróneo. Es un virus que llegó para quedarse, que no vamos a tener que intentar. Sí, hay mucha gente que quizá dice ya pasó, ya por acá ya pasó y no nos agarró. No hemos empezado, no hemos empezado. ¿Cuándo va a empezar? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo tenemos que actuar? Y bueno, eso es todo lo que tenemos que trabajar y demás con la sociedad. Pero es claro que todavía, en realidad, no empezó fuerte la pandemia. ¿Es conveniente que los niños también usen tapabocas o no? No es conveniente. Bueno, hay recomendaciones en realidad desde los pediatras de su uso a partir de, creo que son los tres años de edad, porque bueno, es una cosa que es bastante dificultosa y como hemos dicho muchas veces, el uso de tapabocas en realidad a nivel comunitario suma o podría sumar algo de protección si se cumplen todo el resto de las medidas. Es decir, si usamos el tapabocas pero aparte mantenemos el distanciamiento social, si usamos el tapabocas y no tocamos la cara externa de ese tapabocas, si nos lavamos las manos antes de ponerlo y antes de sacar ese tapabocas, si lo cambiamos cada vez que se humedece, o sea, si hacemos una estricta higiene de manos, porque si estamos con tapabocas y seguimos tocando cosas y no lavamos las manos y nos tocamos la cara porque el tapabocas molesta y demás, el uso del tapabocas no suma absolutamente nada, es más, puede empeorar la situación. Entonces, en los niños es mucho más difícil que observen todo el resto de las medidas de prevención aparte de usar el tapabocas. Pero bueno, es algo que parecería que llegó para quedarse la moda del tapabocas y hay que tener también claro de que el tapabocas a nivel comunitario lo que hace es que las personas que están enfermas con síntomas mínimos o presintomáticas, las secreciones con las que pueden transmitir la enfermedad quedan atrapadas en gran parte, no en la totalidad del tapabocas y como medida poblacional podría mejorar digamos en lo que es la prevención. Pero digamos, el tapabocas no filtra partículas, el tapabocas de uso comunitario me refiero, el tapabocas no médicos no filtra las partículas, digamos, no me protege a mí, sería como un acto de solidaridad si yo estoy enfermo digamos y bueno, tengo circulación comunitaria. Entonces para niños en realidad lo que puede llegar a aportar es un poco limitado. Bien. ¿Cómo puedo estimular o mejorar mi sistema inmunológico? ¿Puedo tomar algo? ¿Puedo comer algún alimento especial que pueda ayudar? Por ahí se decía al principio, perdón, se decía al principio de que el limón, ¿no? El limón de repente a la primera hora de la mañana cuando lo hacés de repente con un té o solamente calentar un poquito el limón eso ayudaba. No, las medidas de prevención en realidad son las que estamos hablando, las que están comprobadas, son el distanciamiento físico, el labo en higiene de manos, no tocarse la cara, todo es lo que está comprobado. Después, por supuesto que el sistema inmunológico va a estar mejor si yo tengo una vida saludable, una dieta saludable, pero no hay nada que podemos hacer por ahora, lamentablemente, que nos ayude a que cambie la evolución de esta enfermedad. Día a día tenemos que seguir combatiéndolo y es un partido todos los días, ¿no? Todos los días se va aprendiendo, se va avanzando, esperemos no retroceder de alguna forma. Es muy importante darse cuenta que esto no es un partido terminado, que estamos empezando y que tenemos que estar preparados para, bueno, en algún momento, capaz que esta circulación que estamos teniendo ahora la tengamos que restringir nuevamente y bueno, y así iremos viendo. Lamentablemente, no tenemos la bola mágica, no sabemos qué es lo que va a pasar. Hoy se decía, hoy escuchábamos la noticia de que por ahí en septiembre podría estar la vacuna, ¿qué crees? No, va a faltar mucho tiempo. Mucho tiempo, ¿no? Si están en etapa de investigación básica, después de eso hay que probarla en la clínica, después de eso hay que hacer producción, después producción a gran escala y repartirla en países donde están más afectados. Es decir, que nosotros no podemos pensar en vacunas de aquí con suerte a un año, un año y algo. Sí, sí, cuando empezó todo esto hablaban de 14 a 16 meses por ahí. No, 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 no. Muy bien, Victoria, hay otra pregunta más con el tema de los adultos mayores, el tema de si seguimos con ese distanciamiento, ¿hay alguna probabilidad aunque se mantenga una distancia y con tapabocas se puede, sí, visitar a nuestros mayores, a los adultos mayores? Bueno, recomendable. Y bueno, en realidad, claro, es la población más vulnerable, ¿no? En cuanto, no en cuanto a la tasa de transmisión, sino a peor evolución si es que tiene infección. Entonces, bueno, desde ese punto de vista realmente adultos mayores o gente que tiene patología crónica es la que más debería mantener las medidas de distanciamiento físico. Pero bueno, es difícil, sabemos que es difícil porque trae también un montón de consecuencias, ¿no? Claro, sin duda. Victoria, muchísimas gracias por esta información. Gracias, saludo grande. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Gracias. Gracias.